Mire, yo no me he planteado dimitir, porque creo que no hay razones objetivas para ello. No las hay, porque estamos cumpliendo el acuerdo de investidura, más de un 95%. No se ha incumplido ese acuerdo de investidura en ningún punto. Mire, yo lo que le digo, lo vuelvo a reiterar, porque igual no me ha explicado bien. Primero, yo tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente, por supuesto, lo tengo, indudablemente. Precisamente por eso, sabiendo que cualquier cosa que yo hiciera o no hiciera iba a tener una determinada trascendencia, al final la decisión la he tomado exclusivamente en base a mi opinión personal. Y es que, sinceramente, yo ese máster no lo quiero.